¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí va! ¡Rúsono Caminando! ¡La Pontoña! ¡En la expectación! ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Extrata colada! ¡Y nada de miedo! ¡Unos meses! ¡Con ustedes! ¡Príncipe! ¡Epa! ¡Aparece! ¡En el rango con braño! ¡Luchadores jóvenes! ¡Pero con una gran experiencia! ¡Triple A! ¡Extrata del tabú! ¡Incomendemos! ¡Aparece! ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Un rango con braño! ¡Ey! ¡Pero con braño! ¡A la gran experiencia! ¡Extrata del tabú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenos días! ¡No! ¡Muchas gracias por ver el video! En una esquina aparece en la escena, la sangre nueva de la lucha libre, David Edo. Haciendo palanca en esta pasión, partícipe Deja. Proveando por manos, unos jóvenes experimentados, eres David Edo. Y la montaña, complementando de la lucha, David Edo. ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está, puto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy grande! ¡Quién, Gracconi! ¡Se va a vular la masa del cabrón! Lo rompió! ¡Ah! ¡Qué cosa, se rindan a ser lindes! No hay nada, es que no hay salida, no hay nada. Vamos a ser lindes. ¡No hay nada de cargas, no hay nada, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Nada, nada! ¡No hay nada! ¡Ah! ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate! 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 ¡Déjeme luchar! ¡Que desconcentras, pendejo! ¡Cállate! ¡Bienvenida! ¡Cállate! ¡M наверno no lo Bonilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! 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 25 25 25 26 27 28 29 ¡Vamos! ¡Sale dentro! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ajato! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!